No pretendo olvidar el pasado, pero sí perdono Lo que esté y por llegar lo recibo, no importa la espera Lo dice mi corazón, será pa' ti Y los recuerdos sostienen lo nuestro, son los culpables de lo eterno Te escribí cinco palabras, yo te quiero para siempre Sé que no fue suficiente, confiaste en quien te miente Me enloquece imaginarte sonriendo junto a otro amor Mírame a los ojos y repítelo Te quiero y me niego a rendirme, no quiero una vida sin tus cicatrices Tu cuerpo es el mío, mis besos son tuyos, tragando saliva me como el orgullo Mi amor yo me he sentido tan vacía en este tiempo Hasta te reconozco que he extrañado tus besos Fui tan cobarde por no explicarte bien mis sentimientos Hemos perdido tanto y al final te echó de menos Te he dejado y me he puesto a pensar Que aunque venga no sé si volver Yo no sé si dejarlo pasar O pasar y empezar otra vez No pretendo olvidar el pasado pero si perdono Lo que esté por llegar lo recibo, no importa la espera Lo dice mi corazón Será pa' ti Y los recuerdos sostienen lo nuestro, son los culpables de lo eterno Mi amor yo me he sentido tan vacía en este tiempo Hasta te reconozco que he extrañado tus besos Fui tan cobarde por no explicarte bien mis sentimientos Hemos perdido tanto y al final te echó de menos Es que no me niego a rendirme No quiero una vida sin tus cicatrices Tu cuerpo es el mío, mis besos son tuyos Tragando saliva me como el orgullo Mi amor yo me he sentido tan vacía en este tiempo Hasta te reconozco que he extrañado tus besos Fui tan cobarde por no explicarte bien mis sentimientos Hemos perdido tanto y al final te echó de menos No pretendo olvidar el pasado pero si perdono Lo que esté por llegar lo recibo, no importa la espera No pretendo que mi corazón sea pa' ti Y los recuerdos sostienen lo nuestro, son los culpables de lo eterno Mi amor yo me he sentido tan vacía en este tiempo Y hasta te reconozco que he extrañado tus besos Fui tan cobarde por no explicarte bien mis sentimientos Hemos perdido tanto y al final te echó de menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!